... ...que la gente piense que Medina Zara... ...es un referente o forma parte de la historia del rock andaluz... ...es un movimiento que surgió en los años 70... ...y nosotros fuimos los últimos en llegar... ...con lo cual nos sentimos doblemente un rato ¿no? ...los últimos dicen que siempre serán los primeros ¿no? Quizás el primer disco fuese parte de la convivencia... ...de todos los músicos que había en el sur... ...y todos teníamos un mismo historial ¿no? Éramos gente que nos gustaba el rock... ...que nos gustaba hacer cosas diferentes... ...y siendo de Andalucía pues teníamos que tener... ...esas referencias de lo que era la música andaluza... ...por supuesto combinándola con lo que era el rock... ...nosotros nos fuimos por el rock más duro... ...y Triana era más higodálico igual que Guadalquivir... ...o muchísimos grupos que surgieron de aquella época... ...Alameda también... ...un poquito los que se salían de la historia... ...eran Mezquita y Medina Zara ¿no? ...no que fuimos un poco más los que... ...digamos... ...unimos el rock más duro con... ...con lo que eran las raíces de Andalucía. Yo creo que la ilusión de seguir trabajando... ...de seguir en esto... ...es lo que te hace que cada día... ...intentes que hagan sobrevivir a lo que te gusta ¿no?... ...y bueno... ...intentamos no repetirnos mucho... ...aunque habrá cosas que por supuesto sean repetitivas ¿no?... ...sobre todo palabras o notas... ...pero eso al hacer una canción... ...hace que solamente se pueda convivir en Medina Zara ¿no?... ...yo creo que nosotros intentamos no repetirnos nunca... ...pero a veces seguramente... ...cabe la posibilidad de que esto suceda. Ahora yo no estábamos ensayando canciones del primer disco ¿no?... ...pero por supuesto tenemos que ser conscientes... ...de que mucha de la gente que va a venir aquí... ...pertenece a una nueva generación... ...la generación de los noventa de este siglo nuevo... ...del nuevo siglo... ...y tenemos que hacer canciones para ellos ¿no?... ...nosotros nos vamos a divertir seguro con cualquier canción... ...que toquemos ya sea de antes o de ahora... ...pero vamos a intentar... ...que la gente que venga salga satisfecha... ...con un repertorio que sea... ...acto para todos los públicos digamos ¿no?... ...quizás uno de los secretos por los que Medina Zara... ...continúa aquí después de tantos años... ...una renovación constante de Sabia Nueva... ...de gente que se va uniendo pues prácticamente... ...con todos los discos... ...ha comenzado a hablar al principio de 35 años atrás... ...y hay gente que nos continúa... ...siguiendo desde aquella época... ...pero por supuesto que con estos últimos discos... ...que estamos haciendo... ...y desde aquel sin tiempo... ...con esta nueva forma de hacer música de Medina Zara... ...necesito respirar... ...muy volcada para la gente joven... ...ha hecho que bueno... ...con cada disco... ...la gente se vaya uniendo... ...vaya conociendo lo que es Medina Zara... ...y bueno intentar siempre... ...pues aunar lo que en una sala... ...generaciones distintas... ...desde... ...la gente que nos conoció... ...con aquel pasando por la mezquita... ...o gente que no ha conocido... ...con esta es la Puerta del Cielo. ...necesito respirar... ...descubrir el aire fresco... ...y decir cada mañana... ...que se sube como el viento... ...nuestra vida es lo que nos gusta... ...eso que también nos motiva... ...para seguir bueno pues haciendo música... ...hacer nuevas cosas para toda la gente que nos sigue... ...lo que son los viajes es la parte... ...más divertida ¿no?... ...aunque bueno son kilómetros a veces... ...cansa, hacemos verano muy intenso... ...y año la verdad que... ...que continuamente tocando... ...cuando acaba el verano hacemos sala... ...cuando acaba la sala y llega el buen tiempo... ...vamos a Plaza de Toros, Campo de Fútbol... ...y esa es nuestra... ...nuestra vida y la parte divertida... ...por supuesto tienes que hacer discos... ...tienes que componer... ...que es algo realmente creativo... ...algo que también vale la pena... ...y muy emotivo pero luego... ...lo que es la actuación en directo... ...es realmente bueno pues lo que nos gusta... ...es la parte en la que bueno... ...ya puedes dar tu música a toda la gente que nos sigue... ...y bueno... ...a pesar de todos los años que llevamos haciendo gira... ...estamos deseando salir a la carretera... ...y tener ese contacto con la gente... ...que es la que... ...bueno la que nos contagia esa energía positiva... ...y la gana de seguir haciendo cosas. Aprendimos a vivir... ...aprendimos a luchar... ...si aprendimos a ser libres... ...aprendimos a soñar... ...aprendimos a vivir... ...aprendimos a luchar... ...pero se nos olvidó... ...que hay que saber perdonar... ...i love it... ...i don't care... ...no... 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 Gracias por ver el video.